hola qué tal están todos a partir de ahora vamos a empezar a revisar qué es lo que está pasando en roland garros el día de hoy en masculinos individual se ha terminado de jugar lo que es la ronda de 16 ya a partir de mañana se van a empezar a jugar los cuartos de final en esta ronda de 16 noca novak diokovic derrotó 3 a 2 a francisco cerulando 6-1 el primer set a favor de dokovic parecía que iba a ser fácil pero luego 7 a 5 y 6 a 3 el argentino se terminó imponiendo en los dos siguientes sets en el cuarto reaccionado cobit 75 y en el último 6 a 3 creo que lo hizo durar demasiado y no cómic en el otro encuerto alexander es ver el que es el cuarto del mundo derrotó por 3 a 2 a holger rion que es el 13 del mundo 46 primer set a favor de run el segundo 6 a 1 a favor de es ver el tercero 75 a favor de run el cuarto 7 a 6 que se fue a take break y este este partido es ver el blog ganó 7 a 6 y el último 6 a 2 también a favor de es ver por continuamos alex de mina ur derrotó 4 direct 3 a 1 a daniel a daniel medvedved 6 a 4 había ganado en el primer set medvedev que es el quinto del mundo pero luego 6 2 6 1 y 6 a 3 min ahora lo terminó liquidando por último casper ruth derrotó por 3 a 1 a taylor fritz 76 el primer set a favor de casper ruth también se fue a take break esto el segundo 6 a 3 a favor de taylor fritz pero luego 6 a 4 y 6 a 2 casper lo terminó ganando el encuentro el día de mañana ya por cuartos de final dimitro versus sin er el décimo contra el segundo del mundo y tisipas contra alcarazka alcarazka es el tercero del mundo no el individual femenino el día de hoy se ha completado también lo que es la ronda de 16 gracheva derrotó perdón perdió ante andrea eva 2 a 0 7 5 y 6 a 2 a favor de andrea eva luego sabalenka que es la segunda del mundo derrotó 6 a 2 y 6 a 3 a navarro paulini es la decimosegunda del mundo derrotó por 2 sets a 1 a habana es yan 6 a 4 había empezado ganando a venas yan el primer set luego 6 0 y 6 a 1 bueno como que calentó un poquito paulini y finalmente ribaquina que es la cuarta del mundo derrotó por 2 sets a 0 a es vitalina no que la 15 del mundo 6 a 4 y 6 a 3 en mujeres el día de mañana se va a jugar lo que ya son los cuartos de final gauf la tercera del mundo contra llave ur que es la octava del mundo y eso a tec que es la primera del mundo contra one draw sova y el día 5 de junio tenemos el andrea eva versus a valenka y el paulini versus el ribaquina pues bueno así está roland garros